Amanece Gracias a Belén Que bueno, confió en nosotros Para poder estar haciendo hoy este reemplazo Hoy en este martes de todo, de todo Por supuesto, para acompañarlos hasta las 11 de la mañana En este martes diferente, ¿no? La verdad que uno podría decir Volvió el frío, chicos Volvió y cómo, volvió encima Sí, sí, sí ¿Está fresco, Lee? ¿O no? Más o menos Bastante, bastante frío Por lo menos a la primera hora de la mañana, ¿viste? Cuando hace el cambio entre sol Que está saliendo el sol y demás ¿Frío? Yo le doy una sensación térmica de 0,6 grados Esta mañana tempranito Estaba complicado Habíamos dicho que iba a bajar la temperatura Vamos a ver cómo va a continuar después Porque supuestamente vuelve a subir el jueves Y después vuelve a bajar La pregunta es ¿Va a nevar el sábado? Va a... ¿Puede llegar a nevar el sábado? Vamos a charlarlo seguramente Hoy tenemos con un doctor meteorólogo todos juntos Hoy tenemos dos meteorólogos en la tele Ah, es verdad Sí, sí, porque el señor Ramonda también se especializa en estas cosas Un poquitito Un poquitito La dibuja, la dibuja por lo menos, ¿o no? Algo hace Algo hace Bueno, arrancamos TTT De esta manera, dale One, two One, two, three Let's go Y bueno, el día de hoy decíamos, ¿no? Yo suelo medir el estado del tiempo cuando salgo de la calle Si sale humito o no de la boca, ¿viste? Ese vaporcito que hay O con los anteojos Ah, es verdad Si se te empañan los dientes también es una buena opción Cuando hace el cambio Sí, sí, es verdad Es una muy buena opción para ver cómo está el tiempo Y hablando del tiempo Vamos a recorrer las cuatro regiones de nuestra provincia Para ver cómo está el tiempo en las diferentes ciudades de Jujuy, dale Y a ver, ¿dónde vamos a ir el día de hoy? Sí, arrancamos a Humahuaca nos vamos primero Qué lindo Bien, vamos a un lugar clásico del norte Cero grados En este momento la temperatura actual Hoy la mínima fue de dos grados bajo cero Y se espera una máxima de dieciocho Así que bastante tranqui Bien Eso sí, el sol hoy acompañando todo el día Qué bueno, qué bueno Bueno, va a estar dentro de todo agradable en esa zona Y en la zona de Ramal, Nicolás Nos vamos, en honor al señor Fabricio Cortés Nos vamos a Caimancito Vamos Y te digo que está La ciudad de la madera Bastante, bastante frío en Caimancito Un grado siete décimas Pero la sensación térmica Ajá Un grado bajo cero Ay mamá A esta hora Mirá vos mamá Hace frío Muy, muy frío 79% la humedad Vientos del oeste A nueve kilómetros La visibilidad es buena Quince kilómetros La máxima para el día de hoy Trece grados Y no hay probabilidad de lluvia No es tan alta La máxima Trece grados nada más Teniendo en cuenta que es zona de Yunguera Digo, trece grados poco Igual estaba pensando Allí en el ramal Hay mucha gente Que seguramente ya está abrigadísima Pero también va a tener días agradables por delante Dentro de poco en el ramal Va a haber algo de la madera Ajá Vamos a ver si ¿Vieron un evento? Vieron un evento muy lindo Si están buscando muebles muchachos Hay que ir a Caimancito Vamos a ver Hay que ir a Caimancito Así que es una muy buena oportunidad Para ir a comprar unos mueblecitos Está bueno Después le paso la data Está bueno Después le paso la data Y en San Salvador de Jujuy Vamos a ver cómo está el tiempo El día de hoy A ver A ver Abrimos la ventanita A ver A ver Cuatro grados Cuatro grados de temperatura Día despejado ¿No? Precioso va a estar en la jornada de hoy Decíamos recién con los chicos Hacia la semana El día jueves seguramente vamos a tener nuevamente Presencia de viento norte Por eso es que vamos a tener temperaturas muy cerca De los 20, 21, 22 grados Entonces en térmica Después de ese jueves cálido, lindo Sí, primaveral Podríamos decir Casi primaveral ¿Qué va a pasar el sábado, Nicolás? Dicen que sábado a la noche, domingo a la madrugada podría llegar a nevar ¿Será? Acá ¿Será? Acá Sí, sí, sí También te dice nieve Vos ves el Servicio Meteorológico Nacional Te dice una mínima bajita Pero no va a nevar Por eso te digo Dependiendo de qué servicio meteorológico De qué medio Sí, en especial porque la gente quería que este año Por lo menos nevara en la ciudad de San Salvador de Jujuy Había como esa expectativa de si volvemos o no años atrás ¿Se acuerdan cuando se teñó de blanco en la Plaza Belgrano? Sí, es verdad Gente que hacía muñequitos Sacaba nieve debajo del auto Sí, pero estamos hablando de 10 años atrás Sí, literal, 10, 11 años atrás No tan, viste, uno está acostumbrado a la imagen de las películas El muñeco de nieve blanco Este era marroncito Blanco, marroncito Sí, sí, sí Pasa que los niños quieren, y si hacemos su muñeco Quieren cantar la canción sinita Hacerse los Frozen, algunos papás, algunas mamás Y por ahí el muñeco Olaf queda medio falof Sí, sí, sí Queda medio cruzado Vamos a ver, yo recuerdo Ahí está Yo recuerdo en enero Hicimos una nota a un meteorólogo conocido de Córdoba Sí Y él nos decía Para el invierno va a nevar más que los últimos 10 años Igualmente estamos ya casi llegando a mitad de julio Sí, raro Porque agosto, viste, con mucho viento norte No creo que pueda llegar a nevar Es ahora, es julio Es hoy Estamos llegando casi a mitad de julio Y hasta ahora No pasa mucho Con viento norte Sobre todo en el norte, valga la redundancia Ayer habrá Pampa con clases suspendidas en el horario del turno tarde En Maimara con el servicio de energía eléctrica Que también se suspendió Por el viento norte Digo, estamos teniendo presencia de viento norte Yo digo medio temprano Porque generalmente es en agosto Claro Algunos otros me dicen No, sí se puede llegar a dar en julio Para mí medio temprano Pero bueno, no sé si va a nevar Vamos a ver Bueno, la última semana de junio Era una muy buena oportunidad para que caiga nieve Sí Había bien estabilidad ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Hubo un poco de llovizna, qué sé yo Pero no pasó nada Hablaba recién el Nico de la quebrada Vamos a ver cómo están las cámaras allá en el norte En la zona de Tilcara Mirá, preciosa la ciudad a esta hora Mirá, va a salir el sol Hermoso Hermoso 4 grados en este momento la temperatura Tranqui Igual que acá, igual Igual que acá Sensación térmica de 2 grados La mínima fue de 3 grados Y la máxima para hoy 19 Ahí en Tilcara Día soleado No se esperan nubes No se esperan Es una temperatura más alta que el capital Exacto En Tilcara en el día de hoy Bueno, ayer pasó lo mismo también Es verdad Hay una diferencia térmica, ¿no? Con las ciudades Y bueno, ahí está Recorrimos entonces A una de las localidades De nuestra provincia Para ver cómo está el tiempo Allí en el norte En la quebrada También en el ramal Le mandamos un saludo grande De paso a la gente que nos ve En Salta y en Tucumán A través de la frecuencia 133 De DirecTV Gracias por estar acompañándonos Como siempre Como todos los días En este horario Aquí en TDT Y hoy chicos Es Marte de Ciencias Marte de Ciencias Siempre decimos con Belu Que la ciencia es divertida No nos aburrimos acá Por lo menos acá no No, no Por lo menos nosotros no Y vamos a compartir Como siempre Esta cápsula de Charlie Que venía hablando con nosotros Un poco de los colores Del cerro De cómo está la Tierra Y vamos a hablar hoy Del marrón Del violeta Claro, pues habíamos pasado Por los blancos La vez anterior Y por la base verde La otra vez Así que vamos ahí subiendo Así que compartimos Esta cápsula de Charlie Nuestro TikToker favorito Dale Una máquina del tiempo De siete colores Parte 3 Hoy saltamos hacia los marrones Y morados Formados por depósitos ricos En plomo y carbonato de calcio Y también hacia el amarillo Compuestos por areniscas calcáreas Ricas en azufre Formados hace 80 o 90 millones de años En este periodo Los continentes ya se han separado Y se parecen bastante A los actuales Solo que un poquito más inundados Los dinosaurios Dominan la Tierra El aire Y los mares Los paisajes Y la ecología Sufren un cambio enorme Ya que aparecen Las primeras plantas con flores Que no tardarán En dispersarse Y diversificarse Gracias al esfuerzo de investigadores E investigadoras del CONICET Sabemos que en este periodo Por Jujuy circularon Dinosaurios saurópodos Adrosaurios y terópodos Por el estudio de huellas Encontradas en la localidad de Maymará Huellas de aves Restos de peces Y otros fósiles Indican que en Jujuy Se encontraban las costas De un mar poco profundo Que se extendía desde Venezuela Su estudio e interpretación Nos permite imaginarnos Cómo lucían estas costas Tan llenas de vida Que a finales de esa era Serían eclipsadas Por una terrible extinción masiva Que acabaría con los dinosaurios Y con casi toda la vida En el planeta Pero no con esos colores Que vieron esos gigantes cruzar Mirá vos Qué lindo Qué lindo conocer Parte de la historia Histórica De los cerros De cómo se formaron Y pienso en esto Que decía Charlie De que estábamos Muy cerca del mar Sí, que era poco profundo Con la presencia de Vivo Y la Susana De los dinosaurios Que después se extinguieron Y que los colores Quedaron ahí Espectaculares Son parte de ellos Mucha gente Me solía decir antes Que la paleta del pintor Allí en Maymará Tenía que ver Con la actividad Volcánica De la época Desde ese momento De la historia Del jurás Y todo lo demás Así que la verdad Muy lindo Entender y conocer Un poco cómo se formaron Nuestras maravillas Aquí en nuestra querida provincia Y ahora Es momento de Ponernos un poco serios Y tratar algunos temas Importantes del ámbito local Vamos a desarrollar Las noticias locales Aquí en TDT Y vamos a arrancar Hablando de Pablo Arcibia ¿Lo conocen? Sí Muy bien Emprendedor Eugenio Con discapacidad motriz Que fabrica Su propia silla de ruedas Fue noticia Ya que tuvo una reunión Con Morales Exactamente Pablo Arcibia Es un deportista Que practica Básquet Y atletismo Fue recibido Por el gobernador La idea ¿Cuál es? Ampliar la línea De producción Y mejorar las condiciones En el taller Donde él está diseñando Y ensamblando Esta silla de ruedas Un poco la intención Es que se genere Un incentivo De parte del gobierno Para ampliar Como bien decíamos La producción Y que se pueda También trabajar Estas sillas Que son adaptadas También justamente Para el deportista Bueno Vos sabés Pedro Que Pablo Es parte del equipo De Gustavo Lemos Que hace poquito Estuvo en 17-9 Hablándonos un poco De la participación De el equipo De Jujuy Básquet En un torneo federal Un torneo nacional De básquet En silla de ruedas Y Pablo Participa hace ya un tiempo No solo el básquet Como decía recién Sino también Corre maratones Y es muy complicado Que consigan Silla de ruedas Adaptadas Para poder Practicar De la mejor manera El básquet O que participa En maratones Y bueno Pablo De a poquito Se fue perfeccionando Fue armando su silla Fue poniéndole tal O cual cosa Y ahora ha creado Su microemprendimiento Podríamos decir Y está bueno Está bueno realmente Que el gobernador Lo reciba Que vea este tipo De cosas Para poder Darlo en la mano Se puede invertir Por supuesto Me parece que Algo es lo que son caras La elaboración De este tipo Son carísimas De hecho Gustavo Lemus Hace ya un tiempo Que viene peleando Para poder conseguir Subsidios A nivel nacional Y poder traer Sillas especiales Sillas especiales Para poder jugar Al básquet Y no lo pueden hacer Bueno Pablo En ese sentido Con su cabecita Ahí Fue ideándosela Para poder Adaptar su silla Y para poder jugar De la mejor manera En este caso Pudo contactarse Con el gobernador Y le va a dar Una mano Vale aclarar Para quien por ahí No conoce Que las sillas Para el deporte Son distintas Tienen otro tipo De ergometría Las ruedas No son rectas Son más bien abiertas Exactamente Tienen cierta flexibilidad De movimiento Justamente para Poder practicar el deporte De la mejor manera Y para en situaciones De caída O demás Poder levantarse Es más Pedrito Tienen Una especie De choque Digámoslo así O de parachoque En este Vos decís Que tienen La caída Bueno ahí Para justamente Si se golpean Que no haya Ningún tipo de problema Exactamente Y evitar la caída Exactamente Que se puede caer Lamentablemente Se puede caer La persona que está Jugando A este deporte Adaptado Pero Bueno Tiene un tipo Parachoque Son totalmente Distintas Se está buscando Un subsidio Gustavo Viene hace rato Buscando un subsidio Que por ahí No lo encuentra Y Pablo Recibia Ha conseguido Desde su taller Adaptar Distintas sillas Así Está bueno Insisto Que el gobierno Le dé una mano Totalmente Es lo más lindo Seguramente ¿Qué más tenemos Nico? Bueno Vamos a hablar Del plano policial Pasamos a otro plano Detuvieron a un joven De 28 años Que había amenazado Con un arma blanca Un comerciante En el barrio Coronel Arias Este hecho Tuvo lugar el viernes Pasado alrededor De las 21 y 30 Cuando el hombre Ingresó al local Comercial Portando un arma blanca Y tras vociferar Algunas amenazas Intentó agredir Al comerciante La denuncia Fue erradicada Por la víctima En la seccional 31 El lunes 11 Aproximadamente A las 10 y 30 En circunstancias Que los efectivos Realizaban tareas Investigativas Individualizaron Al agresor En inmediaciones A la estación De servicio De este barrio Al percatarse De la pertenencia Y la presencia policial Intentó darse la fuga Y por el rápido accionar Fue capturado A pocos metros De este lugar El personal policial Al contar con una orden De allanamiento Y ante la presencia De testigos hábiles Ingresaron al domicilio Del agresor E incautaron el cuchillo El cual habría sido utilizado Para cometer este ilícito Por suerte Lo atraparon Que bueno Y por suerte No pasó a mayores Siempre que pasan estas cosas Se vuelve todo tan impredecible Que hay que agradecer hoy Que el comerciante Pudo hacer la denuncia Y no tuvo heridas Ni nada de grave Seguro Seguro Y vamos a cambiar Del ámbito de la información Porque en la legislatura De la provincia Se está tratando En la comisión de transporte Algo que es muy importante Bueno, Nico sabe manejar Pedro, ¿sabe manejar o no? Sí, pero hace muchos años Que no manejo Algún día decidí bajarme el auto Porque me estresaba mucho Y dije, camino Bueno, acá la voz de la conciencia Me dice que ella no sabe manejar Así que esta pista De conducción Le va a servir mucho a ella Ya que en esta comisión de transporte El diputado de Rivarola Presentó un proyecto Para la creación De una pista Para que aprendan A manejar Sabemos que siempre Hay jóvenes, adolescentes Pero en este caso Jóvenes, jóvenes, adultos Que sí, muchas veces Con la ayuda de familiares Tienen esta oportunidad De decir Vamos a tal lugar A tal barrio A aprender a manejar Yo te enseño a conducir Bueno, en este caso Van a crear esta pista El problema de esta pista Es el lugar Donde la van a construir ¿A dónde? Va a ser en Ciudad Cultural ¿Y por qué digo problema? Porque me parece que Ciudad Cultural Ya está copada con todo Sí, sí, sí FME, la Ciudad de las Artes Que es infinito por descubrir Hay un montón de cosas En Ciudad Cultural Los food tracks Que estarán ahí también Que no sé dónde van a meter La verdad La pista esta de conducir Lo que sí va a ser una salida Para mucha gente Que no tiene por ahí No sé La oportunidad de hacer Las clases de manejo En otro lado Hay quienes me han dicho Que es mejor que te enseñen En la city En pleno centro de la ciudad Porque ahí aprendes Realmente todo El problema es Cuando les va a arrancar ¿Cómo vas a ser Siendo principiante Para ingresar a la ciudad? Cuando yo comencé a manejar Porque yo había aprendido A manejar Pero no tenía el auto Y no tenía práctica Tampoco como le pasa a Pedro Nació Mateo Y dijimos Bueno, compramos el autito Hacemos el esfuerzo Y medio que a la fuerza Aprendí a manejar Mi viejo me dijo Vos sabés manejar en la capital Podés manejar hasta en Washington Claro Porque acá digo En San Salvador Porque son las calles Muy chiquitas Porque hay un parque automotor Bastante colapsado Creo yo De autos De motos De camiones De colectivos Y las calles son chicas Entonces Viste que Yo siempre digo La capital de San Salvador Es la capital mundial De pararse en doble fila Y las motos Que se meten por todos lados Entonces El que maneja En San Salvador Maneja en cualquier lado Bueno Ahora hay que ver Quien te enseña también Porque viste Pasa muchas veces Tenés el profe Medio agresivo Viste O el papá Medio que No tiene paciencia Por no dar vínculo familiar Viste Pero iba por ahí Iba por ahí Los papás suelen ser más Pones tensas las cosas Más estrictas Yo sería ese medio Con poca paciencia A mi me pasó Que cuando me tocó A aprender a manejar Me tocó En el campo Entonces era más fácil Ah no Bueno Claro En el campo Chocaba una vaca De última vez Era otra época Pero aprendimos a manejar Y era más sencillo Lo bueno es que van a inaugurar Esta pista Para aprender a manejar Aquí en Jujuy Insisto Si se hace en Ciudad Cultural Vamos a ver Donde lo ubican Donde claro Me imagino con esto Fabri Pedro Aprender las normas De tránsito Algo que hemos hablado Varias veces aquí Y que creo que El jujeño La jujeña Tiene que aprender Las normas de tránsito Porque no podemos seguir Agarrando una rotonda Por ejemplo Y que los que vienen De una colectora No frenen O si no llegas Y los autos Que no frenen Cuando ven un peatón Que quiere cruzar Por la senda peatonal Por ejemplo Hay que aprender mucho De las normas de tránsito Cuestiones de giro ponele Hay un montón de dudas Y lo peor es que hay gente Que sin saber la norma Cuando ponele Yo peatón cruzo Y él está doblando La prioridad siempre es mía Y se enojan Y viste Te insultan Te insultan Te insultan Te insultan Pero bueno Te leíste algo Del reglamento Nos ha pasado De ir manejando Y que entras a la rotonda Y la gente se mete Y no espera Que vos termines De hacer las vueltas Claro Lo peor de todo Es que vos Lo bocineazo Le decís algo Y encima te insultan Encima se enoja Encima se enoja Que sirva para aprender Las normas Y que también sirva Para aprender a manejar A manejar Que creo que A muchos nos hace falta Tienen la licencia Bueno vos si tenés la licencia Si 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 Yo he renovado A principios de este año La renové Yo dejé vencer El de Córdoba Hace un par de años Ah bien Lo dejé vencer ya La voz de la conciencia Tiene que empezar a Y vamos ahí Si vamos para eso Perfecto Bueno ahí está Estas eran las noticias locales Que les desarrollamos aquí En TDT En este martes de ciencia Que día es hoy muchachos 12 de julio 12 de julio Ya estamos casi Méteme Ya estamos Como gordo en tobogán Pasamos volando Se acaba el mes rápido chicos Si si así va a pasar Así va a pasar Y todo esto y mucho más Pasó un día como hoy Dale Y nos vamos a 1930 En su sello El tranvía 105 Repleto de trabajadores El tranvía 75 De la línea 105 Que recorría el trayecto Desde la localidad bonaerense De Temperle Y a la plaza Constitución De Buenos Aires Cae al riachuelo Desde el puente Bosch Cuyo tramo central Permanecía levantado Mira vos Siniestro en el que murieron 56 de los 60 pasajeros Ahí estamos viendo Algunas de las imágenes De esta tragedia Del tranvía 105 En el riachuelo No se podía Había un tramo Que permanecía levantado Estaba levantado Y igualmente El tranvía quiso pasar Cayó al riachuelo Murieron Prácticamente todos los pasajeros De los 56 De los 60 Que iban adentro De este tranvía Es de decir Dato que yo desconocía Mirá vos Muchas veces es bueno Repasar parte de la historia Si, si, si Totalmente Pero ahora nos vamos a ir A una historia Un poco más reciente Nos vamos a ir a 2009 Y vamos a hablar De una hazaña del lobo Pero no del lobo jujeño No del lobo de la plata Exactamente ¿Saben qué pasó? Con la baja de dos jugadores Por expulsión Ginache Grima De la plata Logra permanecer En la primera división Al vencer Sobre la hora 3 a 0 Atlético de Rafaela ¿Por qué decimos Sobre la hora? Porque en el partido de ida Habías ganado 3 a 0 Atlético de Rafaela Entonces Sobre la hora Marca el tercer gol Que lo hace permanecer Recordemos que en esa época Estaba la ventaja deportiva Para quien era De la primera división Por sobre el de la B Entonces se igualaban En cantidad de goles El de la primera Se quedaba en primera Así que Esa hazaña del lobo De la plata En 2009 Ocurría Perfecto Y ahora nos vamos a ir Al año 1852 Porque en aquel momento Nace un referente De la Unión Cívica Radical Nace en Buenos Aires El ex presidente Hipólito Yrigoyen Uno de los fundadores De este partido político Fue el primer presidente Elegido por el voto secreto Y obligatorio masculino Fijado por la ley San Espeña En 1912 Gobernó Entre 1916 Y 1922 Y también entre 1928 Y 1930 Cuando fue derrocado Por el golpe militar Encabezado por el general José Félix Uriburu Yrigoyen Que aparte de haber sido presidente Fue escritor Fue profesor de historia Y filosofía Enseñó ética Y ciudadana Hizo de todo Además era hijo de Alem Y yo pensé ¿Por qué no se llamaba como...? Y es que no le cayó bien el apellido Me parece que no Pero bueno, ahí está Padre fundador De la Unión Cívica Radical Que en este caso Hoy recordamos una tarea Y uno de los tantos presidentes Derrocado por golpe militar En Argentina Y de ahí una seguidilla Sí, sí, sí Tenemos varios Hasta después del 70 Tremendo, tremendo Bueno y nos vamos a sacar Un poquito más cerca En el 2015 ¿Se acuerdan de esto? Se fuga de prisión El chapo Usted es fanático De la serie de este estilo ¿O no? Sí, la he visto La serie del chapo Guzmán Esto fue en el 2015 Se fuga de prisión El narcotraficante mexicano Joaquín El chapo Guzmán Lo era En jefe del cártel De Sinaloa Por ahí muchos Se van a acordar de esto La huida derivó En la decisión Que tomó hoy El gobierno mexicano De conceder Su extradición A los Estados Unidos Guzmán escapó A través de un túnel Que contaba con un complejo Sistema de iluminación Y ventilación De casi 1,5 kilómetros De largo El túnel contaba Con una de las duchas Conectaba Una de las duchas del penal Con una casa en construcción Que estaba a las afueras De la cárcel De máxima seguridad Del altiplano Y de allí El pasadizo Tenía 50 centímetros de ancho Y 101,70 metros De alto Y él a través de una especie De carrito Lo estaban esperando Conectaba la ducha Estamos viendo las imágenes ¿Se acuerdan? De repente Quiso ir a bañarse Entre comillas Desapareció Y apareció En una casa Que estaba al lado De la cárcel De la cárcel Fue increíble Esta fue La última El último escape El Chapo Guzmán Porque después Lo volvieron a detener Y ahora está detenido Y fue extradictado Justamente a los Estados Unidos Exactamente De película Realmente el escape Y aparte Le trajo problema A mucha gente De ahí De la propia prisión Porque como no te vas a dar cuenta Te están haciendo un túnel Claro Un túnel que más o menos Tardaron varios meses En hacerlo Y un equipo Obviamente del Chapo Desde la casa Hacia la cárcel O sea, increíble Lu se le puso Sí, sí, sí Y el carrito El carrito Impresionante Impresionante Mirá vos Bueno Algo que fue imitado También en el cine Y también en las series De Marvel Que yo soy fanático La gente lo sabe Hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar Un poco de Marvel Seguro Seguro ¿Qué más pasó, Pedrito? Nos vamos a 1996 Ya que en el palacio De Buckingham Se anuncia El acuerdo de divorcio De los príncipes de Gales Carlos y Diana Algo histórico Para lo que es La realeza inglesa Tengamos en cuenta Sí Carlos y Diana Con toda la polémica Que hubo detrás De lo que era Carlos en sí mismo Que se dijo Nunca estuvo enamorado de Diana De hecho Hablando de serie Está The Crown Donde se cuenta Bastante esta situación Y que Él estaba enamorado De otra mujer Que siempre estuvo enamorado Y que lo decía Hasta el frente de ella A veces Dicen Un muchacho particular Y bueno Contó lo que implicó Diana Para Gran Bretaña Una mujer amada por todos Menos por la realeza Mirá vos ¿Viste Spencer? No Es la película Sí, sí Tenés razón Dicen que está buena Me parece que está muy buena Y yo la verdad Todavía no la vi Además parte del equipo De Cita 9 Me dijeron que ya la vieron Que la analizaron un poco Y me dijeron que está muy buena Para analizarla Para ver Por ahí Avanza diferente Esta película Pero cuenta muy crudamente Bueno Lo de Diana Digamos Tomó tanta Tanta importancia Sí, sí, sí A nivel internacional Que hasta el día de hoy Se sigue sospechando Que el accidente No fue un accidente O sea Hay toda una cuestión Detrás de ella Y de su relación Con la realeza Seguro Seguro Y ahora vamos a Rememorar otra Cuestión En este día Tan importante Vamos a hablar De René Favaloro Alguien que Debido a su natalicio El día de hoy También se conmemora El día de la salud La En este caso es La medicina social Desde el 2012 Se celebra el día nacional De esta medicina En conmemoración Del natalicio Del médico Cardiólogo Y cirujano Argentino René Favaloro Que en el caso De Favaloro Nace Un día Como en el año 1923 En la ciudad De La Plata Este médico Cardiólogo Cardiólogo También cirujano Docente Reconocido mundialmente Por haber desarrollado La técnica del bypass Coronario Con empleo De la vena Azafena Publicó más de 300 trabajos Sobre medicina Y hoy También lo recordamos Aquí en TDT Y vamos a compartir Una cápsula Muy importante Para que usted También recuerde Un poco De todo el trabajo Que ha hecho René Favaloro Y lo importante Que es para nosotros Los argentinos En este homenaje Vamos Porque cada cual Tiene que entender Que nació Para algunas cosas Es decir Yo por desgracia Tengo esta trascendencia La gente cree Que yo soy dueño De la verdad Que todo lo que yo digo Es cierto No, no Yo me siento Un hombre común El día que a uno Se le llene la cabeza De humo Y se sienta Un, qué sé yo Un súper dotado Un gigante Está sonado Yo por desgracia O por suerte No sé Vivo tremendamente Enamorado De mi profesión Yo no puedo vivir Sin ver Lo que pasa A mi alrededor Un médico Vive siempre Entre la vida Y la muerte ¿Sabe? Más el cirujano Y entonces Vive entre alegrías Y tristeza Amén de su excelencia Científica El doctor René Favaloro Se erigió Como una de las Grandes referencias Éticas De la sociedad Argentina Se doctoró En la carrera De medicina Y tras una década De desempeñarse Como médico rural En la localidad De Jacinto Arauz Desarrolló Un profundo interés En la cirugía torácica En 1962 Se trasladó A la clínica Cleveland En Ohio Pese a su desconocimiento Del inglés Pronto se involucró En la investigación Sobre dolencias Cardiovasculares Allí Desarrolló Una revolucionaria Técnica De bypass Coronario Con la vena Safena Este trabajo Le granjeó Un gran prestigio Internacional En 1970 Creó A instancias Del doctor Luis de la Fuente La fundación Favaloro Convertida rápidamente En un prestigioso Núcleo De atención Investigación Y formación De jóvenes Científicos Es decir No se consigue Nada sin esfuerzo En esta era En que El facilismo Digamos Invade Muchas áreas Que los jóvenes Aprendan Que no se llega A nada Sin esfuerzo No existen Los genios Los genios Los genios No se Ellos No se La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Some superhero, some fairy tale bliss Just something I can turn to Somebody I can miss I want something just like this Do-do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do I want something just like this Do-do-do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do Do-do-do-do-do-do-do ¡Suscríbete al canal! 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 los neoliberales, elogió al fallecido expresidente Néstor Kirchner y llamó a la unidad continental. También pidió perdón por el fallecimiento de un argentino al que se le negó la atención médica en Bolivia. Habló de distintos temas, habló de la unidad latinoamericana, habló del litio y las industrias, habló de todo un poco. Y quiero detenerme acá en el pedido de disculpas del expresidente Evo Morales. En otro tramo, pidió perdón en nombre de su país por el fallecimiento en Bolivia de un turista argentino, salteño él, Alejandro Benítez, quien se accidentó en una moto en la ruta y cuyos amigos denunciaron abandono médico al advertir que no fue atendido por el sistema de salud de Bolivia. ¿Por qué? No le querían recibir plata a Argentina. Exactamente. A ese nivel. No le querían recibir plata a Argentina, a ese nivel. Se filtraron los audios, de hecho el tribuno de Salta subió la nota, tuvo repercusión. Hizo una investigación muy importante. Sí, exactamente. Y ahora están pidiendo que se revea todo esto. Morales llegó el mediodía, el Rosario, invitado por la corriente de la militancia del Frente de Todos, que el líder era el actual interventor de la AFI, Agustín Rossi. Morales brindó una clase magistral bautizada Presidente y Futuro de América Latina desde el aula magna de la Universidad Nacional de Rosario. No habla mucho más la nota del pedido de disculpas, solamente dijo eso. Claro. Y acá, vuelvo a decir, primero, ¿por qué un expresidente, no el presidente mismo de Bolivia, pide disculpas? Y segundo, que es lo que se está hablando por estas horas, es de nuevo esta reciprocidad, que alguna vez lo hablamos acá en nuestra provincia, que generó un revuelo nacional terrible de cómo van a hablar. Yo recuerdo cuando era Ministro de Salud, Gustavo Bawid, que ahora está en el Congreso de la Nación, él hablaba de esto, ¿no? De cobrarle por la atención médica a ciudadanos extranjeros, bolivianos, peruanos, lo que sea. Y ahora volvemos a lo mismo. Esto se vio, hay una reciprocidad. Yo me acuerdo que se realizaron algunas reuniones, y esto quedó como una reciprocidad. Ahora, ¿por qué acá sí y allá no? Claro, el tema es que hay un acuerdo entre países, digamos, justamente con todo lo que tiene que ver con la atención, la atención de la salud y demás, pero lamentablemente no es la primera vez que escuchamos de que en Bolivia no atienden a un argentino, o por ser argentino, o por el peso argentino, no es el primer fallecido primero y tampoco es el primer desatendido por la salud boliviana. Además, a ver, no es la primera vez que pasa, decíamos, y nuestro compañero Carlos Lara, me acuerdo, fue a Villazón. Sí, en aquel momento, sí. Cerca de la Quiaca, y él le fue a preguntar a la gente del puesto de salud del hospital de Villazón si se podía tomar la presión, que no era una atención médica por ahí tan urgente como lo del accidente este del profesor Salteño, y la gente del hospital, del puesto de salud, le dijo, ¿sabe qué, señor? Usted primero tiene que abonar cierta cantidad de dinero y aparte si me quiero vacunar por tal cosa. Bueno, tiene que ir a comprar la jeringa, tiene que pagar estos rancines. Claro, todo lo paga usted. Y todo lo que tiene que pagar se abona ya y con el ticket viene y lo atendemos. Si no, no. Por ahí las políticas, ¿no?, que se implementan en el país vecino son un poco más restrictivas, un poco más duras, ¿no?, respecto a los extranjeros. Yo digo, si esto fuera al revés y si la Argentina tuviera estas medidas políticas, ¿cómo sería vista a nivel internacional? ¿Y por qué no ocurre lo mismo con países como Bolivia, ¿no?, un país que en este caso al tener una economía más estable termina rechazando la atención médica de alguien que quería pagar con pesos argentinos. Y esto me lleva a lo que pasó en el partido con Boca de los brasileros rompiendo los billetes de mil pesos, ¿no?, como una especie de burla hacia la economía argentina, en este caso de los hinchas de Boca. Digo, a mí no me parece, y como vos decías, esto de pedir disculpas tiene más que ver con la afinidad que tiene, ¿no?, Evo Morales con Alberto Fernández. Totalmente. Y creo que es entendible. Si vos estás visitando un país vecino, lo primero que tenés que hacer es, entre comillas, pedir disculpas por lo que hace tu país y por lo que hace mal. Pero el tema es que con él como presidente también hubo casos en vez de desateneración. Y a ver, hablando de reciprocidad, recién decía Nico, hay un tratado firmado entre los gobiernos de Villazón y la Quiaca y también entre los gobiernos, los cónsul de Bolivia y de Argentina en respectivos países para que haya una atención médica más fluida y que no tenga estas intervenciones. Me acuerdo que una vez el gobierno de Jujuy tuvo que poner el avión sanitario para poder ir a traer un argentino que necesitaba atención médica y para repatriarlo porque no lo querían atender en Bolivia. Y acá esto no es nada en contra específicamente de Bolivia o de la gente que vive ahí. No, es la política. Si no, es la política específicamente de por qué acá en Argentina sí y allá no. Por ahí eso no se entiende. A ver, de últimas. ¿Cómo? Cuando hay un acuerdo. Además, cuando hay un acuerdo, pero digo, está bien, uno entiende que hoy el peso argentino vale menos que el boliviano. Sí. De hecho, hay muchos argentinos que están yendo a Bolivia a cambiar bolivianos para cambiarlo en dólares. Eso está bien, es entendible. Ahora, ¿cómo vas a abandonar a una persona que ha tenido un accidente y que está agonizando? Eso es lo que llama la atención. Totalmente. De dejar una pérdida de una vida por un cambio de dinero. Bueno, la verdad que eso es lo que no se entiende. Insisto, acá no es nada en contra de Bolivia específicamente, sino en contra de las políticas que se utilizan. Tanto en un lado como en otro. Seguro. Exactamente. Y por privado me acotan que en Argentina también se suele pagar las jeringas cuando no hay en los hospitales o en el puesto de salud. Y es verdad, sí, eso se hace, pero no tenés que abonar un extra para que te atiendan. Por ser un extra, por ser extranjero. Por ser extranjero, claro. Pero bueno, son cuestiones que hacen a la salud y en el caso de Evo Morales siempre dando la nota un expresidente que volvió a la Argentina en este caso a hacer esta charla no en esta universidad muy importante. Recordemos que Evo había pasado por Jujuy con Alberto Fernández en su exilio volviendo a Bolivia. La verdad que, bueno, ahí está, dando la nota siempre Evo Morales. Y ahora cambiamos de información, vamos a hablar sobre economía. Algo que me llama mucho la atención es que la propuesta la hace Jorge Capitanich que es actualmente el gobernador de la provincia del Chaco y lo que propone es una moneda digital única. ¿Cómo salir de la hiperinflación? ¿Cómo evitar que se devalúe nuestro peso, esta moneda física, el papel, la monedita que todavía algunos tienen en casa? Bueno, según Capitanich él propone esta política de shock que se le ha llamado que es intentar lanzar o emitir una moneda digital única de curso legal que sea de uso obligatorio para quienes quieran hacer operaciones con moneda extranjera. Y esto me llama mucho la atención porque algo similar había ocurrido en algún momento con esta idea de crear una moneda con el rostro de Maradona, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Que decían hagamos una especie de criptomoneda que tenga un simbolismo para los argentinos que la gente pueda comprarla y que ingresado una vez al mercado se pueda comercializar con ella. Cierto. Yo digo, vamos, estamos evolucionando a este tipo de mercado, de mercado digital. Es más, un día dijimos aquí en TTT que en la feria de Perico aceptan criptomonedas que parece chiste pero esa anécdota realmente se acepta criptomonedas en las ferias. Hoy en día hay una especie de tarjeta que tiene que ver con un limón, no sé qué. Sí, sí. Que ahí usted puede... Bien disfrazada la marca, pero es eso. Pero usted puede ir a comprar con este tipo de tarjetas que tal vez no tiene pesos físicos, no tiene por ahí el débito en el banco tal, pero con esta criptomoneda usted puede hacer compras hoy en día en Jujuy. Si lo que dice Capitanich se llevara a cabo realmente, por ahí sí, evitaría la emisión de billetes que de por sí hoy en día crear un billete es más caro que el valor del propio billete, es verdad. Digo, evitaría un poco tal vez esta pérdida que hay en cuanto a la emisión monetaria hoy en día en Argentina. A usted le parece que está buena la idea de Capitanich. Sí, no me parece descabellada, el problema para mí es que lo proponga Capitanich, un gobernador que de por sí es, no sé si el peor, porque Infran creo que en la lista de gobernadores es más malos, más cuestionados. Peor imagen, digamos. Peor imagen, Capitanich es el segundo, yo siempre digo, me ha tocado vivir en la provincia de Chaco en la época de que Capitanich prometía la fiesta del agua, la provincia de Chaco es una de las provincias al igual que Formosa que no tiene esta política de decir, bueno, acá tenemos agua potable y uno abre la canilla y ya tenés el agua, en la provincia de Chaco no, en la provincia de Chaco durante muchos años tenías el aljibe o el pozo de agua que se llenaba por la lluvia. Claro, de hecho, se pagó ¿cuántos meses el acueducto y hoy Chaco Exactamente, y es cuestionado, además, se hizo hace poco la inauguración de un acueducto ahí en la ciudad de Charata, le mando un saludo grande a la gente del Chaco que nos ve, porque en ese lugar abren un cañito, un cañito que es comunitario para que toda la gente de un barrio vaya a buscar agua ahí. Entonces, por eso digo, está bien, la propuesta tal vez es inteligente, pero insisto, al decirle a Capitanich no la dijo, no sé, no quiero poner el nombre de otro gobernador, pero ni siquiera a Alberto Fernández se le ocurrió esta maravillosa idea, que me parecería una maravillosa jugada para que la gente pueda, insisto, salir del billete físico o asumir a Batakis a la flamante ministra de la economía. Ayer también vieron las medidas económicas y que quedaron ahí medio tecleando, porque una encima, creo que la más polémica de todas y que a mí me llama mucho la atención, es que Batakis dijo, no vamos a gastar más de lo que podamos gastar. Sí, ¿y qué venían haciendo en la pregunta? Claro, exactamente, ¿qué venían haciendo? Porque otro detalle, Batakis dice, vamos a regular la planta del Estado. Sí. ¿No? Pero ¿desde cuándo? Claro, es fácil decir eso, pero si metés a toda la gente que trabajó con vos en tu cartera, ahora. Claro, el tema es ¿y quiénes también? O sea, lo regulamos perfecto. ¿A quiénes sacás? ¿Sacás por partido político? ¿Sacás por utilidad o no dentro de... Sabemos que hay mucha gente que trabaja en el Estado y gente que figura en el Estado, son dos roles distintos. Sigue siendo raro, digamos. Me pareció que hubo políticas que estuvieron buenas de las que anunció, otras que sí, depende de cómo se apliquen y es como todo en Argentina es. Está bueno, pero ¿cómo lo van a aplicar? ¿A quién va a aplicar? Sí, fue más que nada para apaciguar las aguas y que el mercado... Justo habían hablado algunos gobernadores el día anterior diciendo como, che, una semana y todavía no se dijo nada, ¿qué vamos a hacer? De hecho, no se conoce el equipo de trabajo de ellos. Se habla que quienes estuvieron presentes en este anuncio de Batakis en la jornada de ayer deberían ser o aparentan ser parte del equipo. Sioli, que se reunió entre ayer y hoy, se va a reunir con los supermercadistas para ver el tema de los precios. Estuvo Lamens, estuvo Marco de Pont y se me escapa alguno, creo que estuvo también el presidente del Banco Central, pero bueno, no se conoce el equipo de trabajo. Sioli, evidentemente, va a trabajar con ellos. Sí, sí, sí. Evidentemente, bueno, bueno. De hecho, fue quien la recomienda, ¿no? Claro, vamos a ver si esto de Capitanich toma curso o no, por ahí capaz que es para solamente decir, che, acá estoy, ¿no? Es más, a mí me parece que Capitanich va a ser alguien que va a pelear por la próxima candidatura a presidente dentro de la interna del Frente y todo. Así que, ojota con eso. Y ahora, vamos a tratar en el ámbito nacional una noticia deportiva porque Boca y River son noticias también. Sí, exactamente. ¿Y cómo? ¿Después de este fin? Bastante, sí, bastante. Mirá, ahí estamos viendo al negro Hugo Ibarra, sí, que Boca vuelve a apostar por un técnico de la reserva, sí, allá había apostado por Bataglia, tipo multicampeón cuando fue jugador, es el más ganador de la historia de Boca como jugador. Ganó dos títulos, sí, ahora como técnico, pero dos títulos locales. Todos querían la Copa Libertadores que Boca nos la gana desde 2007. Qué macana, que es la gran obsesión como se dice. Bueno, ayer, Consejo del Fútbol dice tenemos conferencia de prensa al mediodía y finalmente fue ratificado Hugo Benjamín Ibarra, el negro Ibarra como técnico hasta fin de año. Sí, dijeron, hablaron ahí los muchachos del Consejo del Fútbol, habló Riquelme, dijo, las cosas están bien. Las cosas están bien. Pero igual, Riquelme, desde que es dirigente de Boca, declara muy distinto a cuando estaba fuera de Boca, ¿viste? de afuera de Boca era hasta a veces crudamente sincero con las cosas que pasaban y de que está en Boca parece un político más, ¿viste? Está todo bien, no, acá no pasa nada, no se lo escucha hacer autocrítica de nada y algo sí que es importante. Ibarra es de este equipo del fútbol, digamos, es parte del Consejo que no pasaba con batalla. Es distinta la situación, la relación es distinta al punto de que todos sabemos que lo primero que hizo es sacar al capitán de Boca, lo sacó, no lo puso en el equipo porque había tenido algunos roces, bueno, ahora se habla de que Izquierdoz está buscando irse del club directamente. Ya confirmó que se va a ir. Se quiere ir del club, no se sabe si ahora mitad de año o fin de año, no puede, en medio de todo este contexto agarrar y decir las cosas también porque claramente no. No, porque ha quedado afuera de la Copa Libertadores porque en el debut de Hugo Benjamín Ibarra justamente ha perdido el fin de semana con el lío que se armó con esto de que si es cierto que Benedetto erró los penales y el gol que erró en los 90 minutos contra Corinthians en el partido de vuelta a propósito porque alguien del consejo del fútbol les dijo que no servían para nada entonces en la arenga Benedetto dice vamos a demostrarle esto a HDP que nosotros sí servimos entonces bueno hay un lío Enrique Elmer se ha declarado otra cosa y ratificaron a Hugo Benjamín Ibarra entonces se va a ir el cal izquierdo llega Payero este cordobés buen jugador buen volante que ya anotó Boca y vamos a ver qué es lo que pasa si es que llega algún otro jugador más pero lo cierto es que Hugo Benjamín Ibarra va a ser el centro técnico de Boca hasta fin de año esto por un lado por otro lado nos cruzamos de vereda nos vamos a los primos vamos a hablar de River porque miren quién llegó Miguel Borja el colombiano ya se hizo los estudios médicos y va ya es jugador de River ya posó con la camiseta se sacó un par de fotos recordemos que Borja iba a llegar para jugar los partidos de ida y vuelta sobre todo el de vuelta la Copa Libertadores que queda afuera con Vélez River ¿qué pasó? no llegó por el tema de los dólares por las complicaciones que había no podía girar Argentina hacia Colombia los dólares era que se iba a caer el pase con América de Cali y finalmente aparecieron los verdes y Borja llegó a River está contento de llegar y el que sí se fue ya fue presentado en el Manchester City es Julián Álvarez y ya se fue Enzo Fernández así que River tiene delantero no va a llegar Luis Suárez el uruguayo finalmente dijo River si pasaba de ronda me interesaba pelear la Copa Libertadores para mí desacertada lo que dijo Suárez pero bueno finalmente no llega pero el que sí llegó es el buen delantero que es Borja que se acuerdan que tuvo algún cruce con el Libu Martínez en la selección bueno ahí está Borja le hacía la pistolita cuando festejaba el tema de Borja lo insólito es que se demoró por cuestiones de política en cuanto a los dólares de hecho hoy en día hay medidas a los clubes que no les van a dejar girar dólares a determinado precio bueno todo un tema pero parecía que se caía directamente por el tema de los dólares y se reflotó en el último momento el tema de Luis Salio yo también creo que un poco desacertado porque él incluso habló de que ya estaba hasta había un precontrato si había un arreglo ya estaba el arreglo hecho y es si pasan de ronda yo me quedo raro si querés jugar venís jugando y si no no digas nada yo creo y lo digo hasta como hincha que es la situación más difícil que le toca vivir a Gallardo porque tiene un equipo con muchos nombres desarmado o sea es un equipo que tiene resonancia vamos a hablar sinceramente ayer en el partido el domingo perdón en el partido que pierden los que entraban vos decís cualquiera lo quiere tener en su equipo los suplentes que entraban Juanfer Quintero mínimo pero que todavía le cuesta generar sistema y los refuerzos que llegaron que llegaron más como apuesta todavía no están ahí en su máximo esplendor digamos entonces empieza a pasar cosas que yo creo que no le habían pasado a Gallardo como técnico de River en las situaciones de dificultad que es como no encontrar en la vuelta es la primera vez que en el semblante se lo ve a Gallardo que se sienta medio dubitativo medio enojado a ver yo creo que Gallardo es el técnico con más espalda hoy del fútbol argentino que nadie le va a decir che Gallardo andate pero que si se lo ve a él como como raro hasta en la cancha se lo ve raro bueno y para cerrar no nos olvidemos que a Gallardo le quedan seis meses de contrato exactamente es hasta fines del 2023 y que a fin del año pasado estuvo a punto de irse y él mismo lo dijo después de este partido yo había pensado en irme y firmo el contrato porque justo en el partido siguiente se da una remontada media épica y ahí dice bueno no me quedo ahí está veremos entonces que es lo que sucede ahí está hablamos de los dos para que nadie se enoje del otro lado hablamos de Boca y hablamos de River hoy los dos en el plano deportivo para mi gusto complicada sí sí tremendo estamos ahí bueno ahora llegó el momento de hablar un poco de historia en este martes de ciencia porque una mujer que ha sido importante en la revolución argentina y también del virreinato de Río de la Plata es la que ha marcado la historia de las guerras en el norte argentino también en el sur de Bolivia obvio gran parte de Perú por supuesto ella es alguien que ha luchado con Martín Miguel de Güemes acompañó a Belgrano también en su momento ha recibido por parte de Belgrano creo que algo que la ha honrado que es parte de la historia también de nuestro país que es su sable y ella muy buena espagachina cabalgaba muy bien porque se había criado en una hacienda desde muy chica estamos hablando nada más y nada menos que de Juana Azurduy una mujer que ha marcado la revolución argentina y que ha iniciado lo que se conoce como la revolución de olor de jazmín vamos a ver esta cápsula la independencia la independencia nacía en América pero el alto Perú seguía gobernado por los españoles tras varias derrotas del ejército libertador los patriotas se refugian en las montañas allí crean las republiquetas guerrillas que detendrán el avance realista hacia el sur yo quiero pelear por la libertad sin miedo al peligro y en un contexto dominado por varones se destaca una mujer mestiza Juana Azurduy quien lucha junto con su marido Manuel Asencio Padilla la líder guerrillera será seguida y amada por criollos indios y mestizos que no tardarán en llegar a nuestra patria el 5 de mayo de 1816 Juana Azurduy al frente de 30 fusileros criollos con su cuerpo de amazona y 200 indios combate al ejército realista en la batalla de El Villar vamos amazona vamos al ataque avancha el costado en misericordia contra el enemigo Juana mata al jefe español y arrebata su bandera por este hecho es reconocida y premiada por el gobierno de Buenos Aires el ejército libertador concede el grado de teniente y coronera a la señora Juana Azurduy de Padilla viva la patria señora en reconocimiento a su valor don Manuel Belgrano le envía su sable como obsequio pese a su trayectoria y habiendo combatido junto a Belgrano y Güemes Juana vuelve a Chukisaca donde se había creado sumida en la pobreza así vive otros 40 años hasta que muere un 25 de mayo de 1862 la propuesta de dinero y otros intereses solo debería hacerse a los infames que pelean por su esclavitud más no los que defienden su dulce libertad como nosotros en 2009 el Estado argentino reconoció su valor en la lucha por la independencia y promovió su ascenso post-mortem al grado de general Juana Azurduy una mujer revolucionaria comprometida con la libertad del virreinato y la realidad plata por supuesto comprometida también con la lucha revolucionaria y pienso en esto que particularmente me ha parecido un poco triste de entender que murió sola pobre y bueno ella decía ahí en una de las frases finales de que todo este si quieren reconocimiento de dinero tiene que ser para las personas que luchan por otras cosas no por la libertad de un pueblo una mujer que ha sido reconocida post-mortem también que ascendió a cargo de general y la verdad que ha marcado mucho la historia de nuestro país exactamente la verdad que uno de esos casos de mujeres que tardaron en llegar a la historia o por lo menos a conocerse en la historia y darle la importancia que merecen ¿no? Seguro claro que en aquella época no era tan común que una mujer se ponga al lado del hombre a luchar ¿no? en este caso por eso es que el reconocimiento que tiene justamente Juana Azurduy y este reconocimiento post-mortem de general de la nación y además el reconocimiento ahora del gobierno nacional que recordemos cambia a los animales por los próceres por los héroes y va a estar en el billete de 200 pesos junto con Martín Miguel de Güemes va a estar Juana Azurduy con Martín Miguel de Güemes en el billete de 200 pesos que se viene ahora dentro de poco como dato curioso a mi me llamó también mucho la atención que Juana Azurduy inicia con un grupo de guerreros de soldados argentinos que les llamó los leales pero después desestimó este equipo los pasó a otro general a cargo y creó las Amazonas ¿no? otro grupo en este caso de mujeres que luchó también por la independencia del Alto Perú y que hizo lo propio también colaborando allá en el norte de nuestro Virreinato de Río La Plata y por supuesto también liberando un poco el camino para quienes por ahí quedaban luchando después acá en la provincia de Jujuy y se replegaron después hacia la zona de Tucumán la verdad que Juana Azurduy es y ha sido muy importante una historia está buena repasarla y también una historia no fuerte fuerte y por lo bueno también como decía Pedro destacar esto de que hay mujeres que han marcado la historia argentina y también está bueno revalorizarlas y tenerlas en alto estima y bueno ahora con esta oportunidad que va a estar dentro de los billetes plasmada en nuestro país así que bueno ahí está Juana Azurduy hoy en nuestra historia TDT y llegó el momento de relajarnos punto y aparte ya está llegamos a la mitad y un poquito más así que vamos a ir ahora a las curiosidades TDT vamos a ver qué tenemos para el día de hoy a ver vamos a ver si hay tiendita hoy los martes de ciencia suelen traer cosas curiosas de verdad a ver a ver qué tenemos qué es eso ah no es muy bueno muy bueno te aspira la ropa sucia claro y se va al tacho calculo yo claro hay que ver a dónde va no un tacho un sistema este es para mi casa para Florencia para Mateo que dejan la ropa en cualquier lado claro y de paso practica puntería viste si lo haces en el ponte claro que Mateo practica el lanzamiento en el básquet claro el faja claro estaba pensando si irá al incinerador viste como Billy Bonká no yo calculo que irá algún no no un tacho de basura claro derecho al lavarropa si la querés sistematizar bien claro derecho al lavarropa y que la ropa se cierre cuando esté lleno no pero es mucho no porque no me dicen para lavar los platos no sé cómo lavar los platos no se rompe todo no aparte ah quieren uno así para lavar los platos pero así como el juego con el sapo así claro no sé si sería una opción o no pero bueno ahí está para el Nico que le gusta mucho el orden seguramente le va a servir a ver qué más tenemos el día de hoy en las curiosidades a ver a ver a ver a ver eso qué es eso uy vos sabés que yo hoy tengo un problema como ese mirá que buen muy bueno vos sabés que yo hoy tengo un problema en la cama justo está atrás de la cama sobre el respaldar tengo el enchufe y está ya el cable medio complicado el cargador pero es muy buena te digo esa sí la quiero la quiero me hace falta tiendita todos juntos es muy buena capaz que se consigue en la radio tenemos el mismo problema nosotros ahí con el puff donde está el mala mía ah sí el enchufe está detrás así que pero ahí lo ponen vertical y ya no te doblas el cable que siempre te queda la punta después el cable roja después no te carga o se rompe el cable o sea parece vos ves el celular y prendes y apagas todo el tiempo y vas a decir qué está pasando hay que ponerle un precio a esto a cuánto lo venderías si pudieran en dólares en dólares en cripto en cripto es muy bueno es muy bueno ahí está ¿qué más tenemos ahí en las curiosidades? a ver el último ah muy bueno este es el colmo de la vagancia viejo no pero este para los hospitales para los hospitales ah yo pensé que era yo pensé que era para casa mirá yo te voy a contar una experiencia a mí pensé que era para casa que me operaron a mí de peritonitis y no te podés mover no podés respirar ni hacer un chiste porque si te reí se te tiran los puntos qué sé yo esto me hubiera venido de 10 para moverme bueno yo imagino también entonces para la no podés ir ni al baño que tienen la cirugía la cesárea la cesárea exactamente eso viene al pelo bueno Flor cuando nació Mateo estuvo la cesárea se complicó casi se desmayó tuve que agarrarla con el dolor que tenía está bueno esto yo pensé que era para casa yo pensé que era para casa él no tiene la casa pero debe ser para situaciones de rehabilitación eso puede pasar que se haya intervención domiciliaria eso sí claro no no te imaginas para nosotros no el colmo de la vagancia te llevan a todas viste Wally la película Wally claro que van sentaditos ahí es verdad en esa nave llegaremos a eso no sé ya está bien esto esta energía estamos Dios mío puede pasar de todo en el planeta el día de hoy pero bueno ahí está pasaron entonces la curiosidad de este el día de hoy hay de todo para comprar la verdad que sí no sé creo que Rano ya quiere es el de para tirar ahí la basura si no ese me mandó la ropa ese porque en casa es un lío con todos ahí con Ignacio Mateo Flor todo la ropa así entonces tirás ahí listo chau en mi casa si bien no tenemos un lío por los hijos y demás tenemos la mascota que en cuanto deja una media un poquito mal costada se la lleva chau son medio ladri así que por ahí viene bien para también ocultarla de la mascota ojo y lo bueno es que no se perderían medias me parece en este extractor siempre se pierden las medias las medias vos pones dos medias en el avarropo y sale una yo creo que no quiero avivar a nadie pero la persona que ponga un dispositivo para encontrar la media el mismo par el mismo color para que pueda unirlo el mismo tamaño por ahí tener dos par iguales pero uno más cortito va a ser más millonario que Bill Gay escucha lo que te digo si acordate acordate de nosotros seguro seguro bueno y ahora vamos a hablar en este homenaje TTT de un grande de la literatura latinoamericana nacido en Chile por supuesto quien ha escrito creo uno de los poemas que todos hemos recitado en algún momento o que se lo hemos dedicado a alguien el popular puedo escribir los versos más tristes esta noche ah si se acuerdan o no bueno pero estamos hablando de palabra mayor en la escritura en la escritura romántica y hablamos nada más y nada menos que de Pablo Neruda que nacía un día como hoy lo compartimos Neruda fue un poeta chileno premio Nobel de Literatura en el año 1971 doctor honoris causa por la Universidad de Oxford y una de las figuras más emblemáticas de la lírica hispanoamericana del siglo XX su obra más importante y conocida fue 20 poemas de amor y una canción desesperada escrita durante su juventud y cuyo contenido le convirtió en uno de los poetas más reconocidos de Latinoamérica y es que Neruda además de ser poeta destacó como activista político como senador y como miembro del comité central del partido comunista incluso llegó a ser precandidato a la presidencia de Chile y embajador en Francia no obstante a pesar de todas las actividades en las que participó siempre sobresalió en el ámbito literario llegando a ser tomado como fuente de inspiración por poetas hispanoamericanos contemporáneos y posteriores puedo escribir los versos más tristes esta noche escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien canta a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido cao la tuve la tuve la tuve no lo he lejos la tuve no la tuve SUMATE TODAS LAS MAÑANAS Aquí te lo contamos De 11 de la mañana Hasta la 1 del mediodía Estamos conectados con vos Somos Jujuy.com.ar I feel my body aching I feel like I'm breaking And I know it all too well Got another new day Still I'm feeling misplaced I keep going down, down, down Too many years going by Caught in an action I can't rewind, no And in my head I'm screaming But out of my mind I'm still too young To feel this way Still too young To be running out of energy Oh We see we're growing old The God waits upon our shoulders I know this can't be it for us We're still so young We see we're growing old The God waits upon our shoulders I know this can't be it for us We're still so young I'm still so young Think we know everything We don't know anything But time doesn't move slow Feel the pressure on me I think I might go crazy Oh One too many years going by Caught in an action I can't rewind, no And in my head I'm screaming But out of my mind I'm still too young Come to feel this way Still too young Come to be running out of energy Oh We see we're growing old The God waits upon our show Toda la fiesta nacional de los estudiantes Por esta pantalla Por Canal 7 de Jujuy Sumate a nuestra comunidad de Whatsapp Escribinos al 3884 74 1758 Forma parte de la comunidad digital de Somos Jujuy FM Trópico 97.7 FM Trópico 97.7 FM Trópico 97.7 FM Trópico La más escuchada de Jujuy Siempre te dije que la información protege a la gente Entonces, cuídate Informate bien El pulso de la semana Todos los jueves A partir de las 21 Aquí en Canal 7 de Jujuy Y por las frecuencias 6 de Flow Y 133 de DirecTV Cumplimos 10 años en Canal 7 Deberíamos hacer algo espectacular Algo como Deberíamos hacer algo civil Comprit de que usted tenía igual Y OK Y Y Cualquier Bias tu Quoca Am Gotham Rob S Sumate todas las mañanas Aquí te lo contamos De 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía MediaVox Para promocionar tu producto o servicio De forma efectiva, simple y económica MediaVox Un aviso en tres medios Empezá a vender más con tu MediaVox Comunicate con nosotros al 388-42-30035 O por WhatsApp al 388-571-2255 MediaVox 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 ¡Gracias por ver el video! 571-2255 Sumate todas las mañanas, aquí te lo contamos De 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía ¡Gracias! 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 Sumate a la primera edición de Noticias De lunes a viernes a partir de las 13 por Canal 7 de Jujuy Estamos conectados con vos Somos Jujuy.com.ar Somos Jujuy.com.ar Conectate con lo que más importa Somos Jujuy La plataforma de noticias más actualizada Para ciertas actividades tenés que protegerte El casco es lo primero Si elegís la bicicleta Luchemos por la vida Estamos conectados con vos Somos Jujuy.com.ar Y seguimos en CDT en este Martes de Ciencias Un martes que nosotros tenemos que ponerles también, por supuesto Toda la innovación En este día vamos a compartir estas noticias innovadoras Hablamos, Pedro, del derrumbe de Twitter ¿Qué pasó con las acciones de Twitter? ¿Y qué pasó con Elon Musk? Bien, pasó lo siguiente Elon Musk, ya sabemos que hace poco Hace unos días dijo ¿Saben qué? Twitter no me da los números Yo no te compro ¿Y qué pasó con Twitter? Pero pará, pará ¿Qué números? Los números Porque recordemos que Elon Musk Lo habíamos dicho ya en otras innovaciones Lo que había dicho es Yo quiero que ustedes me digan Cuántas cuentas tienen Que no son cuentas reales Claro, cuentas falsas Cuentas falsas Ya sea cuentas de gente Para hacer spam de determinadas publicidades O de determinados Hasta partidos políticos O cuentas falsas Que se arman para Las que compran seguidores Y demás Bueno, ¿qué dijo Elon Musk? Yo quiero saber esos números Que la gente sepa esos números Que se los digan a la gente Para nosotros sincerarnos Y decir, bueno Cuando yo asuma Twitter Todas esas cuentas se van a ir Se van a borrar Se van a borrar Vamos a sacar también Todos los bloqueos que había Sobre todo los bloqueos políticos A determinadas cuentas La más resonante La de Trump Él dijo, bueno, no Yo quiero libertad absoluta en Twitter Que ya me parece bastante peligroso Porque ya hay bastante libertad Es bastante libre Sin filtro Sin filtro alguno Bueno, ¿qué pasa? Twitter nunca dio esos números Nunca los aclaró del todo Raro Diría para así Y es que hay todo un negocio Detrás de la compra de seguidores Y demás Que obviamente Twitter se hace Ay, no, nosotros no tenemos nada que ver Pero un poco metido está La cuestión es que Cayeron las acciones a través de esto No es la primera vez que Elon Musk Mueve las acciones de algo Pasó con las cripto Cuando él habló mal de las cripto Bajó el rendimiento de las cripto un montón Cuando él habló bien y dijo ¿Saben qué? Ahora Tesla va a recibir cripto Bueno, subieron Subieron No es la primera vez que juegue un poco Con las acciones de una empresa Para él hacer su negocio Hay que ver en qué queda Si es real que Elon no va a comprar Twitter Tengo mis dudas Para mí hizo esta jugada Sabiendo de lo que iba a ser Pero puede ser El jugador Elon Musk O sea Y sí No hay ningún improvisado No hay ningún claro De este tema Sonso no es el muchacho En las acciones Esta cuestión no es la primera vez Que ha sido su jugada Yo creo que también Hizo caer un poco las acciones De hecho lo iba a comprar Por 44 mil millones de dólares Eso era mucha plata Quiso caer un poco las acciones Para comprar lo más barato Me parece a mí Exactamente Por eso es muy especulador Por eso, bueno Pero no es improvisado Lo que hay que ver Es que hace Twitter Porque Twitter está amenazando Con hacerle un juicio Porque ya había Una especie de preacuerdo Debería hacerle un juicio Ya había una especie De preacuerdo En el cual Había algunas cosas arregladas Y claro Elon Musk No está respetando el acuerdo Y hay que ver Qué pasa con todo esto Bueno La novela de las redes Se podría decir Claro Del pajarito De Twitter Que va a continuar Por ahora no lo compró Por ahora sigue estando Como está Porque él había dicho Que iba a meter Algunos cambios En las redes sociales Exactamente Todavía nada Por ahora sigue estando Como está Yo uso bastante Twitter Ah, también Me hice Yo vos sabés que No tengo Twitter Lo cerré Me parece Un ámbito muy tóxico Bastante morboso Muy tóxico No puedo creer La cantidad de cosas Que la gente se permite Puede bloquear ahí Sí, sí, sí Directamente Directamente Bueno Y de Twitter Vamos a otra marca importante Que es Sony Exactamente Que quiere ser El Nike De los eSports ¿Es así? Exactamente Exactamente Sony lanzó Toda una serie De herramientas Para las computadoras Que están directamente Confeccionadas Para los eSports ¿Cómo? Con una respuesta Prácticamente inmediata Con una diferencia De 0,0 segundos Milisegundos Sí Tanto unos auriculares Para que el sonido Sea en tiempo real Como accesorios Como un mouse Aparte la ergometría Para que no se canse La mano del competidor Y demás Qué bárbaro Qué está haciendo Sony Aparte dijo ¿Saben qué? Voy a empezar a mover las cartas Y se alió a Riot Games Que es el creador de Valorant Hoy uno de los juegos Que mayores torneos genera Ajá Aguante Valorant Aparte de League of Legends No, no, no League of Legends No importa Pero de Valorant Sí Y ya me voy a cortar Del Dota Ahí está De Valorant Sí Que hoy tiene Uno de los torneos Que más recaudación genera ¿Qué hizo? Sony Se alió a Riot Games Y dijo Yo les doy Cada vez que ustedes Hagan los torneos Les doy mis herramientas Les doy estos accesorios Para la compu Riot Games Los va a difundir En sus torneos Insisto Uno de los torneos Más masivos de EA Sport Hoy es el de Valorant Y Sony Que bueno Sabemos que Es una marca Que realmente Es de las más De las más importantes Sí, sí Totalmente la tecnología Claro Me sorprende Que no haya entrado En el ámbito de meta De esto de la realidad virtual Todavía Y pasa que Yo creo que debe estar ahí No creo que le falte mucho Tiene su sistema De casco de realidad virtual Y demás El tema es que Hay que ver Por qué no se une con Mark Pero en este caso Con la EA Sport Reconozcámoslo Está generando ganancias En todo el mundo Muy grandes Los torneos de EA Sport Muy grandes Millonarias Entonces Sony Movió su carta ahí Está bueno Me parece una buena estrategia Y tengamos en cuenta Los EA Sport Hoy Lo que más buscan Es que la respuesta Es inmediata Eso Hoy un mouse Si vos haces click Tarda un tiempo Para el ojo humano Tal vez imperceptible Pero para alguien Que compite y se entrena Tiene mucho que ver La reacción Meterse de lleno En la competencia Exactamente Con productos de excelencia Creo yo que está Exactamente Está bueno también Y hablando de videos Juegos y demás ¿Se acuerdan del SEGA Rally Championship? ¿Cómo? No me voy a acordar ¿Quién no? Fue a los pichines En la casa Los que tenían SEGA En aquel momento Jugaban a este jueguito Bueno Vos sabés que va a tener Su remake Exactamente Su remake Hecha encima En Unreal Engine 5 Que es una plataforma Que nosotros hemos nombrado Mucho para desarrollar videojuegos Que hoy es el tope de gama Te está permitiendo Trabajar casi En diseños realistas Reales De hecho La vamos a nombrar En una de las que sigue Y lo que van a hacer Es mantener la esencia Del videojuego clásico El que nos llevó A muchos A los pichines Y de hecho Cuando no teníamos La pichina No te pasó Y te sentabas a jugar A hacerte que jugabas Sí Mira como doble Está bueno Ahora van a sacar Con Unreal Engine 5 Todavía no tiene fecha De lanzamiento Una remake Donde van a respetar Toda la esencia Del juego original No es que lo van a actualizar Simplemente le van a dar Una calidad gráfica Actualizada Está buenísimo Y nos metemos En el mundo Que le gusta Fabricio Cortés Y a Pedro Y a Pedro también Nos metemos En el mundo De Marvel Vamos a hablar De una película Que se ha estrellado La semana pasada Que es Thor, Amor y Trueno Exactamente Iba a decir Tano No sé por qué Por eso me quedé pensando No, no Te matan acá Thor, Love and Thunder O Amor y Trueno Muy buena película Según Fabricio Yo no la he visto Porque tenés que ver Más o menos De la pasión de Cristo Para acá Tenés que ver Tenés que ver Tres años de película Pero bueno Quiero saber Cuál es la tecnología Que utilizan Pedrito Hablando de innovaciones Y hablando De Unreal Engine 5 Se usó Unreal Engine 5 Para hacer los efectos Especiales de esta película No es la primera vez Que pasa Lo que se está generando Últimamente en el cine Para justamente ahorrar Gastos de postproducción Y sobre todo Más que gasto económico Gastos de tiempo De postproducción Es algo que se llama Efectos en tiempo real Usan esta tecnología Para generar efectos visuales Mucho más rápidos Que parece que se están Moviendo en el momento Exactamente Y los plazos de postproducción Se acortan muchísimo Mirá vos Claro Que pensemos en esto Marvel hoy debe ser De las empresas más fuertes En cuanto a producciones de cine La está eligiendo Para generar los efectos especiales De sus películas Es algo realmente Sorprendente Te sumo a algo Pedro Ahí que en este caso Hablando también de Twitter El día de ayer Se hizo pública Una noticia Que tenía que ver Con las personas Que trabajan en efectos especiales En especial en Marvel Que denunciaron Por un lado Un maltrato Y también Un estrés laboral De trabajar con esta compañía Que es mega Como decíamos recién Y la implementación De esta nueva tecnología Pedro Tiene que ver con que Están desplazando A los especialistas En efectos visuales Dicen que no les pagan Como deben Etcétera Bueno hay todo un reclamo Ahí detrás de Hollywood Respecto a estas personas Y me llama mucho la atención La implementación De esta tecnología Porque en definitiva Va a acelerar el proceso Cuando se hace La postproducción De las películas De la cinta de Marvel Y también de otras películas Que creo que en Avatar Se está usando algo muy similar Ahora En la película Que se va a lanzar Entre poco Que volvemos a esto Se llaman efectos En tiempo real Así es como se le llama Esta forma de generar Los efectos Y hablando de La violencia laboral En este tipo de producciones Es algo que está muy en el ojo Y tormenta En las empresas De desarrollo de videojuegos También Ya hubo varias denuncias De estas empresas De hecho Blizzard Literalmente tuvo que vender Su empresa Por la cantidad de causas Que tenía Es algo que estaría bueno En algún momento En algún martes de ciencia Poder charlarlo ¿A qué nos lleva Mucho gasto? Y la ganancia Sigue siendo la misma Así que Quita puestos laborales Pero si es más Claro Y por eso es más barato Exactamente Seguro Perfecto Muy bien muchachos Vamos a saludar Si les parece gente Eso ¿A quién le saludamos hoy? Yo voy a saludar a la gente sólido Hoy un look Muy rock Muy rock Me parece a Thor Es como que los veo Tan arregladitos Y yo me viene muy Sí Bien Se parece a Thor Así que Sólido ahí En la calle Balcarce A los chicos Los saludamos Abrazo Gastoncito Gastoncito Claro que sí Así que Bien hoy Bien Me gusta Bórico A la gente de Cahure Como siempre Que hoy me viste Como todos los días Sí Esta camisita En el día de hoy Con el jean Y las zapas Así que Un abrazo grande A la gente de Cahure Y a Lolo Que me corte el pelo También Un abrazo Un abrazo grande Perfecto Bueno Gracias muchachos Y vos Y vos Yo tengo que agradecerle A la gente de Umaguac Que el día de hoy Me luqueó ¿Qué quiere decir? Perdón Belén Yo sé que esto Lo asusté Vaya 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 No se haga No se haga tímido Por nada No se haga tímido Vaya Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Gracias al Nico Ya que estuvo tan tenso Viste Conduciendo de Fabricio Hay que soltarlo Hay que soltarlo Está bien Ahí está Está bueno Gracias a Umaguac A la gente que está allí En Calle Belgrano En Casa Gámez En Casa Central Un saludo grande También a la gente de Salta Porque me han dicho Que nos están viendo A la gente del Piquete También se tiene que mandar saludos Ahí Sí Para Nela Para Nando Para toda la familia Y de ahí para Mava Que hace rato me decía Che, estaría bueno De esos que quieren construir En la ciudad cultural Para aprender a manejar Los lleven a Libertador Porque tuvo un problemita Ahí con el auto De Ceba De Gallito Así que le mando un abrazo Para Mava Que nos estaba viendo También ahí en Libertador Vamos a mandar salud a Córdoba También Que la familia ahí Está mirando y apoyando Vamos a ver Vamos a ver Bueno muchachos Ahora nos vamos Al ámbito internacional Y esta vueltita por el mundo A ver En Ámsterdam Tras la sentencia Venimos de acá Y la fileta Y demás Tuvo que renunciar Por supuesto El presidente Sí, algo Muy parecido A ese estallido social Que hubo en el 2001 Con ese helicóptero famoso Yéndose Sí, exactamente Y después lo de Bueno, lo que recién hablábamos Un poco, ¿no? De los empleados De Google De Google De Netflix De Twitter Pasa que tengamos en cuenta Que hace poco En Estados Unidos Se canceló Si se quiere De alguna manera La ley Del aborto Libre Sí Y lo que están haciendo Estas empresas Es, bueno Si alguna de mis empleadas Toma la decisión De abortar Le vamos a pagar Todos los gastos Le vamos a pagar Para que vayan A algún estado Que esté permitido Ahora En Estados Unidos Cada estado decide Si se puede O no abortar De manera libre Muchos estados Que estaban Con el aborto Aprobado Dijeron que no La mayoría De los estados De Estados Unidos Hoy en día No aceptan El aborto libre En cambio Hay algunos que sí Entonces dijeron Bueno, le pagamos Para que vaya Eso, la verdad Que ha sido muy impactante Estas decisiones Que ha tomado El gobierno estadounidense Respecto a la cuestión Del aborto Y en el ámbito internacional Pasan más cosas Exactamente Y vamos a arrancar Con esto Que es casi Una noticia Barra curiosidad Sería Que le pasó Al Pep Guardiola El Pep Guardiola En este momento Recordemos En verano en Londres Como que no queda Mucha gente En Manchester Perdón No queda mucha gente Entonces el muchacho Aprovechó y dijo Agarro mi bici Y salgo a andar en bici Claro ¿Qué pasó? Lo reconoció Un fanático de atrás Y agarró la bici Y le empezó a decir Che Pep Una foto Saquémonos una foto Y Pep Se ve que no escuchó Y empezó a acelerar Dijo Acá me están queriendo Me están queriendo Manduquear la bici Y acelero 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 Lo alcanzó Al fanático Y lo que hizo Pep Se bajó a la bici Y le dio a la bici Fue lo más loco Lo más loco Claro Le dijo Tomás No me hagan nada Claro Y el fanático Agarró Sacó el celu Se quiso hacer las selfies Sonriendo todo La cara de susto De Pep Guardiola Habla de que no entendía No entendía nada Lo que estaba pasando Me sorprende que no entienda Porque creo que Decir una Foro Claro Y se lo dijo bien Y aparte el Pep Guardiola Habla bien el inglés No es que no lo entiende El tema es Y acá surge Una polémica Y es que al Pep Guardiola Muchas veces Jugadores Se lo han acusado De que es un poco Racista el muchacho De que De que un poco racista Y que Por ahí Es como que Le gusta Se lleva mejor Con la gente blanca ¿Y qué pasa? Si vos ves El que lo perseguí en la bici Sí Un muchacho Grandote Primero Alto Morochón Y Resurge esta idea ¿Por qué? Si él te está diciendo Si él te está diciendo De la foto Ahí vemos En la imagen Le dice como No, no, no Es la foto Claro Y es rara Es rara la situación La cara de Guardiola En ese momento Y que ahora pensaba el muchacho Porque ahí le explica Pero si me quiero sacar una foto ¿Qué me da la bici? Claro Aparte desde que empezó Desde que arranca el video Le grita Pep Una foto Pep Soy tu fan Y rara Es como que comienza Comienza a pedalear más rápido Quiero sumar una cosa más El estado de Pep Guardiola Deja mucho que Decía Pedaleame más rápido Lo alcanzó rápido Claro Pero aparte El fanático se lo veía bien Físicamente Atlético Capaz que lo llama para el sitio Y después no sé Claro Así que bueno Curiosidad barra noticia Ahí Que le pasó al Pep Guardiola Y otra cosa también Que digo que es Noticia barra curiosidad Llama mucho la atención No vamos a ir a Perú ¿Sí? Porque hay mujeres Que estaban acusadas De hacer hechicerías Como si fuesen brujas ¿Sí? Serán liberadas Por rondas campesinas Si su familia Retira las denuncias Por secuestro Hay mujeres Que llevan cerca De cuatro días Retenidas en su contra Por las rondas campesinas De patas O de patás Ahí en Perú Pese a que Las organizaciones Del Estado También El Ministerio de la Mujer Y la Policía Han solicitado Su pronta liberación Realmente llama Llama mucho la atención El pasado 8 de julio Los familiares De ocho mujeres Denunciaron A las rondas campesinas De patás En la libertad Y en Perú Por retenerlas A la fuerza Acusadas de practicar Hechicería En la zona Sin embargo Lo que más preocupa Es la integridad De este grupo de personas Ya que al comunicarse Con sus parientes Sostuvieron Que han sido torturadas Así golpeadas Por estos Por estas personas Por estos campesinos Pensaría que no está En el siglo Eso Por eso te digo Falta que pidan Que la quemen En el hoguero Digamos Estamos locos Ni que fuera salen Terrible Terrible que esto Siga sucediendo Y que siga gente Creyendo que hay Brujas Ahí donde yo me planteo Ahí donde yo me planteo Lo siguiente Y una pregunta Casi filosófica Que me hago Bastante seguido Avanzamos Tecnológicamente O avanzamos Como sociedad Porque realmente Empiezan a pasar cosas Pasó en la pandemia Misma El linchamiento A los enfermeros En el propio edificio Pues si Estamos avanzando Como sociedad Realmente O es un avance Tecnológico La dejo ahí Para que Reflexiona Ella adelantó Su reflexión Pero de verdad Que este hecho confuso Llama mucho la atención En el tiempo En el que estamos viviendo Pensaba en algo Que habíamos hablado También hace poco Cuando hablábamos De Lenti Raimi De estas formas De llevar adelante La cultura ancestral Algunos toman Una especie de sangría También en medio del ritual Y vos decís Está bien Es parte de La cultura andina Y no sé Si en este caso Estas prácticas Que tenían estas mujeres Están marcados en ello Pero desconocer De qué se trata Hacia qué apuntaba Y tener este tipo De actitudes Con estas mujeres Y más Más en Perú Eso es lo que llama la atención Claro Totalmente La verdad que Llama muchísimo La atención Y deja mucho Que desear En aquel país Y ahora Hablando de la pandemia Que recién lo nombraba Pedro Vamos a hablar sobre esto Que está llamando mucho La atención Una imagen Que fue viral En el 2020 Es este mapa aéreo Que había Que se mostraba mucho En las noticias nacionales Internacionales Y es que Desde febrero del 2020 A mediados del 2020 La cantidad de vuelos Que había Entre continentes Y entre países Se había reducido Significativamente Ahora en pleno 2022 Se retomó la demanda De viajes internacionales Y por ello Es que hay 10.000 vuelos Demorados En diferentes aeropuertos Internacionales Pero por otro lado Se cancelaron Más de 1.500 vuelos Exactamente Es tanta la demanda Claro Que según afirman Desde algunas aerolíneas Hay muy poco personal Que pueda dar abasto Para eso Exactamente Eso es lo peor de todo Fari Que digo El personal También perdió su trabajo Claro Recordemos Porque no había trabajo Por la pandemia Entonces Muchos fueron perdiendo Sus puestos laborales Y ahora deberían Recuperarlo O contratar a otra persona Exacto Yo creo que era algo Que iba a pasar Sí ¿No? Después de estar encerrado Viste que la gente Le gusta viajar A mí me parece que era algo Y las restricciones No los detienen Porque recordemos Que hay países Que todavía te piden PCR El tema de la vacuna Nosotros con el tema del dólar Que ya no son tanto Bueno Tenés un caso así O en Estados Unidos Que ya ni barbijo Te piden para estar en el avión Pero también tener en cuenta La logística que implica Los vuelos aéreos No es que Como los colectivos Que podés poner uno atrás Del otro digamos Claro Entonces es compleja La situación Y este furor Del viaje que se generó Que no es solo argentino Sino en todo el mundo Bueno muchachos Ahí está Seguramente El que pueda viajar A algún lado Lo va a aprovechar Sí Guarda que hace poquito La flamante ministra De economía Selvina Batakis Habló De algo de La incompatibilidad De la persona que trabaja Con el que quiere viajar O algo así dijo Yo creo que se vienen Algunas restricciones Respecto al tema De los viajes Seguramente Viste que el que viene ahorrando Mango por mango Que quiere irse afuera Me parece que Creo yo No va a ser tan fácil Claro No va a ser tan fácil Ya había restricciones Respecto al tema De cuánto comprabas Con dólares Pero ahora es el tema Ahora es el tema económico Ni en el free shop Ni en el free shop No No puedes hacer nada No puedes hacer nada Bueno Llegamos ya casi al final De TDT Vamos a hacer unas reflexiones Bueno Pedro ya adelantó Un parte de la suya Estas son las reflexiones Del día Dale Y arrancamos con esta reflexión Pedrito ¿Te querés sumar? Sí, no voy a ir por ese lado Esa ya la dije Ya la dejé Y sí me quedo con algo Que debatíamos Cuando hablamos De lo de Juana Zurdo Y digo ¿Qué valor le damos? Y también a Favaloro Incluso por ahí Un prócer más moderno Nuestro Claro ¿Qué valor le damos real A nuestros héroes Y nuestras heroínas De la historia argentina? Está bueno Está bueno Sí, coincido con Pedro Creo que tenemos que comenzar A revalorizar más A estas personas Que han marcado En antes y un después En nuestro país Y ni hablar de lo que pasa En nuestra provincia Que yo siempre lo digo No están tan valorizados A nivel nacional Exactamente Falta darle ese valor Agregado Totalmente de acuerdo Seguro Bueno Y recordar que Como siempre decimos En el martes de ciencias La ciencia es divertida Podemos entender Que esto que pasa En las películas Pasa también en la vida real En cierta forma Hemos visto Todo lo que hemos desarrollado El día de hoy En cuanto a noticias En cuanto a innovación tecnológica Pero bueno No nos olvidemos Que siempre lo que hacemos nosotros Lo que salga más humano Más natural Siempre va a ser lo mejor Llegamos al final Muchachos Llegamos al final Ya estamos Interminante ¿Cómo creen? Fue hoy no más gente Gracias Dio que no tenía que preocuparse tanto Está bueno Salió bien Un saludo a Belu Que bueno Obviamente Nosotros para estar en el día Mañana ya vuelve Belu Así que ahí vamos a estar nuevamente Todo el equipo Y gracias Nico Por acompañarnos el día de hoy Por favor un gusto Así que bueno gente Muchas gracias por estar allí Del otro lado Quédense en la pantalla De Canal 7 de Jujuy Ya viene aquí Te lo contamos Con todo el equipazo Y la diversión Para acompañarnos Hasta cerca del mediodía Será hasta mañana En el miércoles de Conciencia Gracias muchachos Que bueno gente Que bueno gente Tenga 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 Gracias por ver el video.